Lo mismo que los gusanos en el cagajón de la vaca, los hombres en el momento en que el cagajón se seca, están acabados por mucho progreso que hayan hecho. La palabra Advaita es sinónimo de no-dualidad. El Vedanta Advaita no es ni una filosofía, ni una religión, ni una mezcla de ambos. Es una doctrina metafísica. Veda viene de vid, ver, como en latín videre o saber de dónde procede. Vidya, conocimiento, siendo el Vedanta el final del conocimiento. Dado que tal saber consiste en una visión interior de la unidad del ser, o si se prefiere, de la no-dualidad del absoluto, que acaba con la búsqueda del conocimiento. Pero, ¿qué somos realmente? El Advaita enseña que cuando alguien comienza la búsqueda de un conocimiento trascendente, debe examinar cuáles son los auténticos propósitos que le mueven a ello, para que, cuando llegado el caso, abandone aquellos prejuicios o ideas preconcebidas que resulten un verdadero lastre. Uno de los prejuicios más comunes consiste en creer que la vía metafísica otorgará al buscador ventajas tales como la iluminación, la paz, poderes, reconocimiento ajeno, etc. Está buscando algo que viene de fuera y le proporcionará experiencias satisfactorias. Otro error muy común acontece cuando uno cae víctima de sus propios espejismos. Por ejemplo, en el momento en que uno se considera un aspirante o buscador espiritual, o incluso un comprensor, comienza a autosugestionarse, imponiéndose y sobreimponiendo a los demás una determinada imagen, un modelo conceptual. ¿Debo adoptar tal pose? ¿No debo comer esto? ¿Debo parecer así? ¿Esto es malo? ¿Esto es bueno? Y, en definitiva, este es un ignorante. Yo estoy en la verdadera senda. Yo tengo el conocimiento. Y así vive estrangulado por los conceptos que él mismo ha creado. Otro de los errores es el voluntarismo. El voluntarismo cree que la liberación es el resultado de aplicar el método concreto, basado en prácticas ascéticas, devocionales, meditativas e intrincados métodos de acrisolado linaje que le facilitarán la realización de sus deseos. Por ejemplo, aprenderá a controlar la respiración y a llevarla a algún punto del cuerpo con el fin de entrar momentáneamente en samadhi y alcanzar la convicción de ser un ser realizado. Sin embargo, quienes practican estas u otras técnicas para entrar y salir del samadhi o cualquier otro estado superindividual realmente comprenden que ello no es la finalidad de la búsqueda y que tal estado pasajero no implica necesariamente el verdadero conocimiento. ¿Cuál es el verdadero conocimiento? Para el Advaita, el conocimiento dual produce ignorancia y sufrimiento mientras que el conocimiento no dual que puede considerarse un no conocimiento constituye el único fiable En un antiguo texto Vedanta se explica que como el mundo del conocimiento es inagotable no puede proporcionar por sí mismo la verdadera sabiduría porque todo conocimiento implica la dualidad es decir, separación del conocedor y lo conocido Si hay esclavitud, hay liberación En la ausencia de la esclavitud, no hay ninguna liberación Si hay muerte y nacimiento En la ausencia del nacimiento, no hay tampoco ninguna muerte Si hay tú, hay yo Si no hay ningún tú, no hay ningún yo Si hay esto, hay eso En la ausencia de eso, no hay tampoco ningún esto Si ello está aquí, implica que algo no está aquí Ello no estaba aquí Implica que algo estaba aquí Si hay un efecto, hay alguna causa En la ausencia de efecto, no hay ninguna causa Si hay dualidad, hay un concepto de no dualidad Si hay algo que ver, también hay un veedor En la ausencia de algo que ver, no hay tampoco ningún veedor La realidad no es subjetiva Subjetiva, ni objetiva Ni mente, ni materia Ni tiempo, ni espacio Pero, aunque todas estas divisiones Son solo creaciones de la mente humana Lo cierto es que ha de haber algo O alguien que esté aquí para ser testigo de ello Que no forma parte del espejismo Ser consciente del problema Supone el primer paso para salir del problema Así como el que percibe Una vasija Es siempre distinto de la vasija Y nunca puede ser la vasija También tú El perceptor de tu cuerpo Eres distinto de tu cuerpo Y nunca puedes ser el cuerpo De modo similar Puedes estar seguro de que tú El espectador de los sentidos No eres los sentidos Y darte cuenta De que tú tampoco eres Ni la mente, ni el intelecto Ni el aliento vital Lo paradójico es que Aunque la búsqueda metafísica Consista en deshacerse de maya Etimológicamente Lo que no es El propio deseo de escapar de ella Es maya misma Si uno comprende Que está viviendo un sueño Que se llama Vigilia o mundo Y que la búsqueda Forma parte de ese sueño Entonces deja de buscar salidas O al menos Acaba con la angustia De la búsqueda La idea misma De ir más allá del sueño Es ilusoria Porque forma parte del sueño Nisargadatta Afirmaba Que el problema No reside en saber Que se está soñando Sino en que nos agradan Unas partes del sueño Y rechazamos otras Nos empeñamos en resistir Y combatir esas partes del sueño E incluso Nos embarcamos en cruzadas Para mejorar este sueño Que llamamos mundo Sin plantearnos Que tal vez No es el universo El que necesita mejorar Sino solo nuestro modo de mirar Si el conocimiento De todo lo que vemos Es tan falso Como un espejismo Maya Porque tienen como causa Y consecuencia La dualidad Se deduce de ello Que el conocimiento verdadero Es el no dual Es decir El conocimiento De sí mismo Este autoconocimiento Tiene un sabor Y aroma especial Que lo distingue De otras Supuestas formas De conocimiento Indirecto O mediato Pues no se basa En el paradigma usual Y subalterno De un conocedor Mente Un objeto conocido Y el acto de conocer Pensamiento Por el contrario El conocimiento en dual Es directo E inmediato Porque Siendo sujetos Objeto de conocimiento Prescinde del pensamiento Prescinde del pensamiento Para situarse En otro dominio Del ser Unos lo llaman Knows Otros Intelecto puro Otros Atención O autoconciencia Otros Yo soy Sea como fuere Es un estado Todo lo superior O trascendente Que se quiera Pero al fin Y al cabo Es un estado Más Llegados a este punto Nuevamente Que dejar constancia Del pánico Por no decir Horror Que el buscador Siente Cuando se habla De rebasar Sublimar O aniquilar La mente Está tan Identificado A la mente De los pensamientos Que le resulta Extraordinariamente Difícil Entender Que ella Es solo Una herramienta Más Entre otras Generalmente Entiende Como progreso Espiritual Algo así Como la Potenciación De la mente Y el desarrollo De sus poderes Parapsicológicos Y mentales En coherencia Con tal Equívoco Se embarca En una frenética Carrera Para acumular Lecturas Y experiencias De lo trascendente Que le proporcionen La suficiente Autoridad Intelectual Pero Primeramente Debe averiguarse Si lo que se está Buscando Es un conocimiento Que siendo Aceptable Para la mente Pueda ser objeto De apropiación Y exhibición Ante los demás Para que reconozcan Su superioridad Y en ese caso Ha de comprender Que esa clase De conocimiento No consiste Más que en repetir Lo que previamente Se ha leído O escuchado Que la mera erudición Solo llenará La mente De innumerables Conceptos Que reforzará La vanidad Por el contrario En el ámbito Metafísico No se trata De conocer Sino de ser No se trata De potenciar La mente Sino de trascenderla Para que no Obstaculice Otro instrumento Que se considera Superior La conciencia Para la Advaita La erudición En sí misma No afecta A la vía Metafísica Si se pone Al servicio De la búsqueda De la verdad No lo es Si conduce Al deseo De ser admirado Se alimenta Al espejismo De la dualidad Es decir El hecho De suponer Que hay un Alguien Una identidad Individual Que conoce O sabe Y otros Que no Saben Por lo tanto El progreso No consiste En acumular Conocimientos Y experiencias Sino por el contrario En desapegarse O desprenderse De todo aquello Que se considera Una adherencia Extraña A la verdadera naturaleza Del ser Espíritu Sí mismo Atman El organismo Que usualmente Creemos que somos Es decir El cuerpo Mente No es más Que una Adherencia Momentánea Y pasajera Que no es El sí mismo Cada organismo Cuerpomente Posee unos Condicionamientos Latentes Que han de ser Conocidos Reconducidos Y finalmente Sublimados En la India Tales Condicionamientos O latencias Psicomentales Son denominadas Bazanas Impregnaciones O residuos Que como Hoy diríamos Tienen su origen En la memoria Genética Y en el entorno Cultural En tanto que Nuestras Bazanas O deseos Latentes No estén Debilitados El organismo Cuerpomente Continuará Errante Y disperso Si se trata De que el jinete Nuestra naturaleza Real Dome El caballo Bazanas Del cuerpo Mente Para que le ayude A desplazarse Rápidamente Hacia su destino ¿En qué consiste La doma? Una cosa Parece clara No consiste En forzar O violentar Nada En la India Se suele poner El ejemplo De la vaca Que se escapa Del establo Y se va A pastar A los campos Vecinos Si se la fuerza A permanecer En el establo Volverá A escaparse Pero si se la alimenta Con buen pasto Finalmente Se la puede Dejar En libertad Porque solo Querrá El forraje Del establo Similarmente La mente Que está Acostumbrada A prestar Atención A los objetos Externos Debido A la fuerza De los bazanas Latentes Que se manifiestan Como pensamientos Si es educada Adecuadamente Acabará Por dejar De prestar Atención A maya Y se centrará En el sí Mismo De fin Atención Gracias.